Piegrande es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. Sin embargo, avistamientos de criaturas similares han ocurrido en diferentes regiones de Norteamérica, Florida, Arkansas, Louisiana o Carolina del Norte, donde reciben diferentes nombres como Monomofeta, Simio Apestoso, Pie Grande de Florida, Simio del Pantano, Simio de Miaca, Hombre Coliflor del Pantano. Estos suelen ser vistos en zonas pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable. Desde hace mucho tiempo ya se conocía la leyenda de una criatura que podría ser un hombre o la mezcla entre un hombre lobo y un simio, de casi 3 metros de altura, cubierto de polo rojizo o café, que vivía alejado de la gente. Quiere decir, no vivía cerca a ciudades o poblaciones, prefería lugares montañosos, aunque algunos hablan de un monstruo y muy peligroso. La leyenda dice que es una criatura tímida, que simplemente quiere vivir en paz, alejado de todos y Pie Grande forma parte de la Criptozóloga, junto con otros seres como los Rectilianos o el monstruo de Lago Ness. Es decir, son seres que muchos dicen haberlos visto, pero que nadie ha podido demostrar que existen. Aunque hay diversas pruebas que su existencia, muchas son debatibles. Es por eso que en el siguiente video te mostraré a 7 avistamientos de Pie Grande captados en cámaras y vistos en la vida real. Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba contenidos. Además, no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales, para que este canal crezca poco a poco. Sin más que decir, ¡comencemos! En el año 2011, precisamente en octubre, el mes de Halloween, como ahora, donde se ven las brujas. Y recuerda que en mi canal acabo de subir un video de brujas captadas en la vida real. Así que entra al video y deja tu like, comparte y suscríbete. Sigamos, ¿por qué será que en octubre pasan cosas raras? Una foto tomó gran revuelo, ya que esta cámara colocada entre los árboles llegó a tomar una foto automáticamente en un bosque de Pensilvania. Así que muchas personas estuvieron convencidas de que esa foto, donde se aprecia, era la prueba definitiva de la existencia de Pie Grande. Aunque las autoridades o instituciones de Pensilvania aseguraron que esta criatura no era más que un oso, que probablemente tenía un caso de sarna extrema. Muchas personas aún mantienen y piensan que se trató de una evidencia real. Dime, ¿qué crees de aquella fotografía? ¿Fue real? Aunque más parece un gorila. Y dime, ¿fuiste a ver ya mi video sobre las brujas captadas en cámara? Pues anda a ver lo que esperas, mi amigo. Son numerosas las personas que aseguran haberlo visto y han habido investigaciones desde ridículas hasta científicas para encontrarlo. El siguiente avistamiento ocurrió en Los Montes, en el estado de Utah, Estados Unidos. Una persona con un grupo de amigos vieron una enorme figura de aspecto desconocido sobre una roca. El incidente ocurrió, sí amigos, en este año, sí en el año de la pandemia a nivel mundial. Y al observar su prominente estatura, todos quedaron totalmente impactados, asombrados, anonadados. Si sabes otro sinónimo, déjalo en los comentarios. Los primeros avistamientos de pie grande son desde el año 1850, a partir de registros de encuentros de cazadores, con bestias enormes que se desplazaban sobre sus dos patas traseras. No obstante, los registros más famosos de pie grande datan desde medio siglo atrás. Uno de ellos es el avistamiento más famoso de pie grande, que quedó registrado por una grabación en cámara por los años de 1975, por dos sujetos llamados Roger y Robert, donde puede verse a una enorme criatura dando largas zancadas en el bosque. Sin embargo, unos años más tarde fue desmentido, pues un amigo de Roger comentó que él fue el que se había disfrazado de pie grande para la filmación de la cinta, lo que significaría que todo había sido un engaño. ¿Tú crees que fue real? O como dice el amigo de Roger, todo fue un engaño. Una videocámara de GoPro que está colocada en su ropa de trabajo de un perro pastor llegó a grabar a un ser extraño que pasaba por aquel bosque. Si pasamos la grabación, no daremos cuenta que aquel ser camina en dos patas y tiene pelaje marrón y huye como si quisiera que nadie lo vea o se le acerque a alguien. Oye, atento, deja de leer los comentarios y mira bien tú mismo. ¿Acaso será una prueba de que pie grande sí existe? Un joven asegura haber grabado el misterioso Pie Grande en medio de un paisaje cerca de la carretera. Esto sorprendió a todo internet por el año 2015 e incluso este video llegó a salir en todas las diversas cadenas de noticias. Al parecer el joven y unos amigos se dirigían a visitar a unos familiares en algunas montañas no especificadas. Al no tener más conocimiento del video, cuando caía la tarde en medio de la grabación, aparece un ser extraño caminando en el desolado lugar. Al colocar la grabación en cámara lenta, observamos un misterioso animal humanoide que de acuerdo a sus características fisiológicas se asemeja o parece a pie grande. Muchos científicos aseguran que tienen registros de que hace más de un millón de años en la historia existió un primate del tamaño de un oso polar que vivía en el sur de Asia. Hasta su extinción hace aproximadamente unos 310.000 años, por lo que Pie Grande pudo haber sido real, si no bien en esta época, si no anteriormente. Un cazador afirma haber grabado a una criatura muy similar a un gorila, con pelaje de color marrón y comportarse de una manera muy extraña. Este hombre asegura que pudo haber sido pie grande, real o no, ¿tú qué crees? Y llegamos al final del video. Un grupo de excursionistas planea acampar y pasar la noche. Llegaron a un pequeño bosque de Irlanda, sin imaginar de lo que verían sus ojos y serían testigos de este hecho. Los hombres se encontraban viendo algunos ciervos en una colina. Luego de caminar unos ratos por el bosque, se llegaron a topar con algo que se parecía a un oso. Hasta que aquel animal extraño se levantó y dirigió su mirada hacia ellos. Muy asustados, los jóvenes empezaron a correr, dejando atrás todas sus cosas para no regresar más a ese lugar. Uno de ellos comentó que no está seguro de qué es lo que llegaron a ver, pero podrían haber captado y haber sido pie grande. Y recuerda que este, como todos los videos que hago, su único fin es entretenerte y divertirte. No se debe tomar en serio. Si te gustó este video, te invito a dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Recuerda que tú eres lo más importante para mí y recuerden que los quiero mucho. Gracias por quedarte hasta el final. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el próximo video y recuerden que los quiero mucho.